... Juan Pablo Escobar, oportunista o víctima. La aparición del hijo de Pablo Escobar, Gaviria, que ahora tiene un nombre porque la autoridad colombiana le cambió la identidad desde ese con su madre y con su mamá de la Argentina, se llama Sebastián Marroquín Santos. Ayer en la tele convulsionó, ¿eh? Sí, convulsionó porque dio textuales, contó la historia con su padre, habló de que más de 3.000 personas murieron buscándolos a ellos para matarlos, que esperó 14 años para darle la última despedida a su padre, que se suicidó, así lo manifestó él. Habló de tener un montón de plata en la casa y no poder salir ni siquiera a comprar un litro de leche. Bueno, una historia que él plasma en un libro, en un documental, pero que a la hora de la tele, bueno, impactó mucho. Vamos a repasar qué dijo ayer en la televisión el hijo de Pablo Escobar, el patrón del mal. El hijo de Pablo Escobar realizó fuertes declaraciones sobre el narcotraficante más famoso y sangriento de la historia. Hay mucha gente que cree que todas estas series y novelas sobre mi padre nos generan ingresos a nosotros en absoluto. Yo no percibo nada por eso. Yo soy arquitecto, soy diseñador industrial, soy conferencista, ahora escritor. Nos rebuscamos la vida desde ese lugar. ¿Y la parte suya, per negocio, dónde está? Toca aquí. También cuando llegamos aquí, que habíamos llegado prácticamente con lo puesto, sobrevivimos gracias a la ayuda de la familia materna, no de la paterna, porque obviamente la paterna estaba queriéndonos matar a toda costa y hasta el día de hoy. Hoy le metimos un puntazo en las huevas al gobierno nacional. Los Pepes asesinaron a más de 3.000 personas en la búsqueda de mi padre y están los registros periodísticos de eso, las miles de personas que aparecieron con carteles escritos por los Pepes. Vamos a acoger a la esposa de Ernesto Aramillo y le vamos a meter 500 tiros y ahí solucionamos esto. Yo creo que no me equivoco cuando digo que el buen agente de la familia era mi padre. Que de seguir así, difícilmente alguno de ellos se vuelve a morir de viejo en este país. Tuve que esperar 14 años para poder regresar a darle por primera vez el último adiós a mi padre. No quiero que mi hijo, y gran parte de lo que hago es pensando en su futuro, no quiero que mi hijo herede el mismo legado de violencia y de sangre con el que me tocó lidiar a mí. Estoy convencido de que es una vida que no tiene ningún futuro porque no conozco ningún narcotraficante jubilado y el resto están en la cárcel o están muertos. Confrontados pregunta Juan Pablo Escobar ¿Oportunista o víctima?